Saludos En este video veremos una vista general de lo que es un curso de Herbert Fletcher University En la parte central de la pantalla verá la bienvenida al curso El código del curso El nombre del curso Una descripción general En el foro de novedades actualizaciones del curso Es utilizado para que el facilitador coloque noticias relevantes o anuncios pertinentes Que él desea informar a todos sus estudiantes Ahí usted los verá E inclusive le llegará una copia a su correo electrónico personal En Conozca al facilitador del curso Usted obtendrá una descripción básica de su facilitador Para que conozca más acerca de él En currículum vital del facilitador es la hoja de vida del facilitador En prontuario del curso Verá todas las políticas Y reglamentos que se rigen Este curso como la escala de calificación Las fechas de entrega Los módulos Y demás Todo se encuentra en el prontuario del curso En reglamentos y expectativas del curso Usted encontrará las políticas Que rigen todos nuestros cursos En proyectos en equipo Son las instrucciones Del proyecto en equipo Si es que ese curso Tiene algún proyecto en equipo O algún proyecto acumulativo El foro de preguntas y respuestas Se utilizará para realizar alguna pregunta Al facilitador O a algún estudiante Que usted quiere que Los demás se beneficien de esa pregunta La puede colocar en ese lugar El foro de socialización de estudiantes Puede ser utilizado Para que usted interactúe con sus compañeros de clases Discutiendo temas que estén o no estén relacionados directamente con el curso Ya entrando directamente al primer módulo Que comprende esta semana en particular En este ejemplo Aquí aparece el título de ese módulo Un pensamiento inspirador Aparece luego Las actividades de aprendizaje Para ese módulo en particular Aparece luego Los foros Que son Las discusiones en clases Entre usted y sus demás compañeros Donde el facilitador coloca un tema Y usted responde a ese tema La pregunta del facilitador Luego de realizar la lectura requerida Que haya sido recomendadas Y a su vez También responde a los comentarios Que le hagan Sus compañeros de clases Aquí aparecerán las asignaciones Y por último En cada módulo Podrá encontrar Una breve descripción de las tareas De lo que realizará O del tema que se estará trabajando En el próximo módulo Estas casillas Estas casillas que usted ve A su mano derecha De su pantalla Lo que significa Es que una vez La tarea ha sido completada Automáticamente El sistema le pone Una marca de cotejo Lo que en inglés se conoce Como un checkmark En esta área En esta área Barra de progreso Aparecerá Cuál ha sido su desempeño En el curso Cómo ha ido avanzando Las tareas que ha completado Las que le falta por completar Esta área de mensajes Es para que usted Contacte al facilitador De su curso Al presionar Sobre el nombre Del facilitador Se abre esta nueva ventana Que le permite entrar Un mensaje Pulsada en mandar Y automáticamente Usted estará Entrando en comunicación Con el facilitador Le habrá enviado un mensaje Cuando el facilitador Le conteste Aparecerá en esta ventana Aquí En su área de mensajes O inclusive Los mensajes Que le envíen Sus compañeros Del curso Aquí aparece Un índice de contenido Con los temas Y demás Habitos recientes Eventos próximos Calendario Aquí Podrá ver Sus calificaciones Asistencia en línea Si desea contactar A soporte técnico Y demás Siéntase Bienvenido Al curso Siéntase Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo